El luna y el luna no se le paraba Y de vuelta y después de un árbol otro Y de vuelta y después de un árbol otro Entre dos y entre todas las chicoetas Con los cinco noches a la puerta solo El luna y el luna no se le paraba Yo le entregué cantando, caramba, mi corazón Y ella dijo ser dueña, caramba, es una presión Yo le entregué cantando, caramba, mi corazón Una presión, ay sí, caramba, la presión solo Tiene casa y comida, caramba, ya no puedo Especial para rolo, caramba, la presión solo Hey, 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 hey